En este módulo vamos a tratar el tratamiento antiprotosuario. Los objetivos en líneas generales del tratamiento antiprotosuario está dirigido a evitar las complicaciones clínicas y la muerte que producen estos patógenos, evitar la progresión a enfermedad crónica en caso de que la produzcan e interrumpir la transmisión. En relación a aquellas características ideales que hablamos de los tratamientos antiparasitarios, tenemos que los tratamientos antiprotosuarios son de los menos ideales en vista de que la mayoría de ellos se deben indicar en dosis múltiples, lo cual disminuye la adherencia al tratamiento. La toxicidad en algunos casos es muy importante, aunque en otros casos es menor, pero la toxicidad aquí es un tema clave. La eficacia es variable, existen, estas son de las enfermedades más desatendidas y por lo tanto el desarrollo de medicamentos está prácticamente igual que como estaba en los inicios del desarrollo de medicamentos. Y la resistencia que se ha descrito en tratamientos antiprotosuarios también es importante en muchos casos. A manera de recordatorio tenemos que los protosuarios podemos tener necesidad de tratar a los protosuarios luminales entre cuales encontramos a los flagelados, sitiados, ameboides y cromistas. También podemos necesitar indicar tratamiento para coxides intestinales. Por otro lado, en relación a los protosuarios tisulares, tenemos los quinetoplastidas como Leishmane y Tripanosoma cruzi y apicomplexa como Plasmodium y Toxoplasma. Antes de hablar del tratamiento de lleno, es importantísimo recordar que en la medida que uno tiene un diagnóstico de alguno de estos parásitos, de estos agentes comensales como Endolimax, Dana, Chilomax, Tixmes, Lini, Entamueva, Coli, Entamueva, Dispar e Iodamueva, Butchly. Es fundamental saber que no vamos a indicar quimioterapia, pero que es fundamental indicar medidas de higiene personal y alimentos. No es aceptable que ustedes al recibir pacientes con estos diagnósticos le digan al paciente no tiene nada, váyase para su casa, sino que siempre tienen que tomar en cuenta detener su momento con el paciente y explicarle que estos factores de riesgo que determinan que tengan estos agentes son los mismos que determinan la presencia de otros parásitos que sí les pueden producir daño y sí les pueden producir enfermedad importante. Y por lo tanto, tienen que considerar que están consumiendo agua y alimentos contaminados con heces habitualmente humanos o de animales y que es indispensable incorporar estas medidas de higiene personal y de alimentos a su vida diaria para tener una vida sana. Teniendo ya esta consideración, entonces vamos a entrar de lleno en el tratamiento de los protozoarios en líneas generales y en manera de recordatorio como tratamiento de elección. Tenemos que los parásitos luminales los tratamos habitualmente con metronidazol que dista bastante de ser un tratamiento ideal, pero tenemos algunas alternativas como secnidazol y nitazoxanida que tienen efectividad muy variable y cuestionable. Por lo tanto, a pesar de que son medicamentos de indicación más sencilla y con mayor posibilidad de adherencia al tratamiento, el éxito en el efecto antiprotozoario es muy reducido. En las coccidias intestinales no tenemos desarrollado ningún medicamento específico y lo que se usa habitualmente es trimetrofinsulfametoxazol que es un antibiótico con eficacia bastante variable. Para leishmania utilizamos como elección glucantime, aunque hay algunas alternativas que vamos a ver posteriormente. Para tripanosoma cruzi utilizamos nifurtimox, mox y benziniazol que también veremos que distan bastante de ser el tratamiento ideal. Para plasmodium se utiliza habitualmente para plasmodium vivax cloroquina y primaquina. Y para toxoplasma utilizamos también sulfas y pirimidinas en líneas generales. Bien, a pesar de que parezca increíble, los mecanismos de acción farmacológica de los tratamientos antiprotozoarios se desconocen ampliamente. Está descrito que de forma general tienen un efecto en el metabolismo biosintético o en el metabolismo energético o función neuromuscular. De esa forma se clasifican la mayoría de ellos. Y vamos a ver que para los protozoarios intestinales que ameritan tratamiento que son entamoe bistolítica, yardia duodenalis, blastocystis hominis, valantidium coli y uctricomonas vaginalis, lo que se usa de elección es el metronidazole, el tratamiento que está indicado. El metronidazole tiene una rápida absorción en intestino delgado, por lo tanto, esto disminuye su actividad a nivel intestinal en vista de que es absorbido rápidamente. O sea que en intestino grueso vamos a tenerlo un poco presente. La vida media es de 12 horas en sangre, por lo tanto, el tratamiento de protozoarios tisulares podría haberse afectado por él. El nivel máximo en sangre se alcanza en 3 horas y es excretado en orina, secreción vaginal, saliva y bilis. Por lo tanto, algún protozoario en el que esté en estas esferas puede ser tratado con éxito a través de con este medicamento. Fíjense, el metronidazole tiene una importante cantidad de efectos adversos que lo hacen un tratamiento bastante difícil de cumplir hasta el final. Primero produce un sabor metálico en la boca que es sumamente desagradable para los pacientes, incluso al tomar agua ese sabor metálico se exacerba con cualquier alimento, no se elimina y es un sabor que se mantiene en la boca durante todo el tratamiento. Esto, digamos, es el efecto adverso menor de todos, pero además produce dolor abdominal, náuseas, vómitos, efecto de antabuse y diarrea. Lo cual, si analizamos los síntomas que hacen consultar al paciente y, por lo tanto, hacer el diagnóstico e indicar este tratamiento, son exactamente iguales a los efectos adversos que produce el medicamento. Entonces, imagínense, un paciente que viene para tratar estos síntomas y recibe un medicamento que se los exacerba, es poco probable que el tratamiento, que tenga una adherencia al tratamiento. Además, está totalmente contraindicado en el primer trimestre del embarazo por su efecto teratogénico probable y la alternativa para pacientes embarazadas con tricomoniasis es el uso de metronidazole en óvulos, que permiten un efecto local sin absorción y sin paso sistémico. Para la amibia sin intestinal, es importante indicar el tratamiento específico por vía oral, indicar reposo y se debe indicar dieta blanda, rica en proteínas, pobre en carbohidratos, de forma de reducir el metabolismo de los parásitos y los efectos colaterales. Y es importante también indicar siempre la ingesta de abundantes líquidos. Para el quiste hepático amibiano, es necesario indicar el drenaje quirúrgico o una aspiración percutánea guiada por TAC y el metronidazole se indica por vía etnovenosa. En relación a las leishmaniasis, leishmaniasis tegumentar y leishmaniasis visceral, tenemos que el balance que existe entre la inmunopatogenia, la energía y la cura es un equilibrio difícil de alcanzar y muy variable entre los pacientes. Tenemos el extremo en el que la reacción inmunológica es tan severa que genera el daño, como en la leishmaniasis cutánea, cutáneo-mucosa. El extremo de la energía también es un polo difícil de manejar en vista de que no tenemos la ayuda del sistema inmunológico, como en la leishmaniasis cutánea difusa y en la leishmaniasis visceral. Y en el centro entonces tenemos la probabilidad de cura de la leishmaniasis cutánea localizada, que puede llegar a tener cura espontánea, gracias a la acción del sistema inmunológico, que es perfectamente adecuada y equilibrada. En todo este espectro entonces vamos a tener que el tratamiento de elección es el glucantime, alternativas al glucantime que son muchas veces necesarias, son el estivogluconato de sodio, anfotericina B, anfotericina B-liposomal y pentamidina. El tratamiento como les dije de elección es el glucantime, se calcula una dosis de acuerdo al peso, una dosis fonderal y la vía de administración es intramuscular. Este tratamiento significa inyecciones intramusculares por 20 días, a veces las inyecciones pueden llegar a ser múltiples en el día y es un tratamiento bastante incómodo para el paciente. La efectividad es muy variable y depende en gran medida del sistema inmunológico que tanto coadyuve en el tratamiento. Es altamente tóxico, es hepatotóxico, nefrotóxico, cardiotóxico. Los pacientes que reciben tratamiento con glucantime tienen que tener un cercano seguimiento con electrocardiogramas y química sanguínea periódica de forma de garantizar que no haya daño a ninguno de esos órganos. La vía de administración como les dije es sumamente incómoda y esto impide bastante la adherencia del paciente al tratamiento. Y el tratamiento requiere, además de ser prolongado por 20 días, muchas veces requiere que sea repetido en varios ciclos. Las alternativas que dijimos antes también tienen la misma efectividad variable, son en gran medida altamente tóxicos. Por ejemplo, la futericina B es altamente tóxica y el tratamiento también es prolongado y necesariamente se debe repetir en varios ciclos. Por lo tanto, las alternativas no son mejores ni tampoco más costo efectivas. La conclusión es que para la leishmania se necesitan drogas menos tóxicas y más eficaces. Aquí esto es una línea de investigación y una línea de inversión que es muy importante para los países en los que existe la transmisión de leishmania de cualquiera de las especies. Bien, vamos a entrar entonces en coxides intestinales con toxoplasma. Toxoplasma tenemos que tener como consideración inicial para el tratamiento que es una enfermedad de tratamiento difícil y controversial. Solo es útil contra los taquizotos, por lo tanto, solo en el curso de la enfermedad aguda en la que hay taquizotos circulantes vale la pena el tratamiento. En vista de que los paradizoitos están protegidos contra todo en quistes tisulares que son los granulomas que ustedes ya conocen. Es indispensable realizar el control semanal durante el tratamiento a través de hematología completa ya que los tratamientos que se utilizan disminuyen la producción de la serie blanca. Y por eso también es necesario administrar ácido fólico y en lesiones oculares también es importante administrar esteroides. El tratamiento disponible que tenemos es el de sulfas con pirimidinas. El mecanismo de acción que está descrito, está propuesto, es que interfiere con la replicación parasitaria por inhibición de la síntesis de DNA. Y fíjense que aquí conocemos el mecanismo de infección porque son tratamientos que se utilizan para bacterias y por lo tanto sí hay un cuerpo de estudio importante y un grupo de estudio importante en el mundo. Las opciones que tenemos son pirimidina y sulfadoxina, pirimetamina y clindamicina o pirimetamina con espiramicina. Esa combinación de sulfas con pirimidinas. Y recuerden de lo que hablamos en la clase de toxoplasmosis con la profesora Raisa Ruiz. Lo que vamos a el tratamiento que indicamos en toxoplasmosis es solo en enfermedades que están cursando como agudas. En la forma aguda como en la ganglionalidad diseminada, en la forma reactivada cuando la tenemos como forma ocular oportunista. Y indicamos tratamientos en el segundo y en el tercer trimestre del embarazo, nunca en el primer trimestre. En toxoplasmosis congénita es importante que el tratamiento materno precoz a partir del segundo trimestre se utiliza espiramicina y sulfadiazina y la pirimetamina está absolutamente contraindicada durante el embarazo. En toxoplasmosis adquirida, la forma ganglional no requiere el tratamiento y el tratamiento se debe indicar sin demora en el caso de toxoplasmosis diseminada. En la toxoplasmosis oportunista se debe hacer el despistaje de serología a todo paciente que se vaya a inmunosuprimir o que esté inmunosuprimido. La imaginología es indispensable ante cualquier síntoma neurológico y descartadas otras causas se debe instaurar siempre el tratamiento antitoxoplasma aún sin demostración de parásitos. Se debe indicar de por vida profilaxis con pirimetamina a todos los pacientes con toxoplasmosis oportunista. La conclusión en toxoplasma también es que se necesitan drogas menos tóxicas y más eficaces y allí otra vez ustedes son llamados a incorporarse a líneas de investigación y apoyar estas iniciativas de tratamiento. Gracias. Gracias.